A ver, Martín Villa ha salido a decir que pudo ser responsable de homicidios y torturas en los 70, ¿vale? ¿Qué pasa? Lo ha dicho en teoría, irónicamente, pero es que me parece que... ¿Cuánta impunidad tienes para ironizar sobre ese tema? O sea, y es que además no solo eso, es que Martín Villa, bueno, recordemos Martín Villa, ex ministro del Interior durante la transición, fue procesado por una jueza argentina, ¿no? Por cometer crímenes de lesa humanidad, pero ahora parece ser que se ha librado de eso también, ha salido absuelto, por homicidios en la transición, tres muertes durante los sucesos de Vitoria y la muerte de Germán Rodríguez en los Sanfermines de 1938. Es otro de esos casos que no se entiende de impunidad en nuestro país durante el franquismo y la transición, del que nos va a hablar mucho Oscar Matute luego, pero yo os quiero contar un poco, poner en situación para que sepáis lo que ha pasado y por qué se ha montado tanto revuelo, ¿no? Porque luego nos vienen a decir que no reabran heridas, que no reabran heridas, pero a este señor hoy, o sea, le han hecho un homenaje al que han acudido. Os voy a contar, o sea, han acudido Esperanza Aguirre, ha acudido Adolfo Suárez y Llana, líderes sindicales como en su día fue Cándido Méndez de UGT, y entonces Martín Villa durante el discurso que da agradece, o sea, agradece a 20 personas por apoyarle ante la justicia argentina, ¿vale? Entre ellos dice, y cito textualmente, Felipe González, José María Aznar, a mi paisano José Luis Rodríguez Zapatero y a Mariano Rajoy, o sea, es que no se libra ni uno, ¿eh? Doy las gracias también a dirigentes sindicales como Nicolás Redondo, Cándido Méndez, a mi paisano José María Fidalgo, a Josep Burrell, socialista, alto representante de la Unión Europea por los Centros Exteriores, que los dos impecables comunicados al embajador de Argentina en Madrid y al embajador de España en Buenos Aires pedía comprensión para un español que acude a la justicia de otro país. O sea, me parece increíble que eso, que este señor se pueda salir de rositas lo primero, pero que encima le monto un homenaje lo segundo. ¡Ay! ¿Habéis regalado una suscripción? Sí, por favor, regaladle suscripciones a la gente que quiera, que nos hacen falta muchos y muchas suscriptores y suscriptoras. Ya me parece fatal que se le haga un homenaje a este señor, que este señor pueda salir y decir lo que le dé la gana. Me da igual si es ironía, tío. O sea, no ironices con algo que le está haciendo daño a muchísima gente. Entonces, este señor puede salir, decir lo que le dé la gana. Encima agradece públicamente a Zapatero, a Felipe González, que les deja a ellos en una posición mala, porque evidentemente por todo eso es sabido, porque es conocido este hombre, ¿no? Y cómo en la justicia argentina sí que se le ha señalado, cosa que en España pues nunca se hizo. Bueno, también tenemos aquí el caso reciente de Billy el Niño, que Billy el Niño se murió sin ser condenado por ninguna de sus torturas y con las medallitas colgadas todavía. Pero es que encima este señor se ve con la impunidad de citarles a todos sin que pase absolutamente nada. Porque en este país no pasa absolutamente nada. Y sale ahí y dice, gracias por ayudarme Zapatero, gracias Felipe. Como si estuviéramos en la España de los 90. ¿Os acordáis cuando Jesús Gil, no? Como eso de saberse impunes hasta el punto de que pueden ser chabacanos, pueden decir lo que les dé la gana, que nadie les va a decir absolutamente nada, nadie les va a pedir rendir cuentas, y luego encima la misma Esperanza Aguirre, que acude a ese homenaje, le dice que es que la izquierda solo quiere reabrir heridas. Y están ellos haciéndole un homenaje a este señor que está diciendo esas barbaridades. O sea, es que de verdad me parece... Me parece increíble. Yo con lo que flipo es, si cubren tantos, la verdad que no conocemos, tiene que ser terrorífica, claro. Estáis diciendo, bueno, a ver, el señor X, no creo que le preocupe que este señor le cite. Bueno, o sí, porque realmente le vuelve a poner otra vez en ese lugar, que tampoco creo que él quiera estar en ese foco. Entonces, si al final este señor sabe que da igual que puede citar al que sea, le da las gracias a todos los presidentes del gobierno que hemos tenido durante los últimos años, sin que pase aquí absolutamente nada, joder, a mí me hace pensar que realmente como democracia tenemos muchísimo que trabajar. Estáis diciendo, estoy hasta el coño de que algún político que presume de conocer los problemas de los ganaderos haya visitado más vacas en estos días que en toda su vida y que además no sepa tratar a las vacas. O sea, porque es que lo estamos viendo, lo estamos viendo ahí. No, se siente incómodo. Va ahí con la bufanda y los náuticos al campo. Luego veremos, insisto, el vídeo en el que Pablo Casado, o sea, es que no deja de liarla una y otra vez y una y otra vez, porque es que de verdad. O sea, el vídeo, el vídeo es... Hostia, el vídeo es para verlo bastante fuerte. Os voy a poner un vídeo que nos ha mandado uno de los portavoces de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica contándonos cómo han vivido ellos también este homenaje a Martín Villa, qué les parece y un poco qué debería pasar después de esto, si esto realmente debería tener algún tipo de repercusión o algún tipo de consecuencia política. Os voy a poner el Bonifacio Sánchez, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Esta mañana Martín Villa ha hecho una declaración ya anunciada sobre la querella argentina y su imputación en la que ha dejado de manifiesto clarísimamente que detrás de él no está solo, hay todo un entramado que formó parte de aquellos pactos en los que fue posible el olvido y fue posible el perdón según la propia ley de amnistía que él defiende en esta intervención de los crímenes de la dictadura. De hecho, pasa de largo sobre sus propias responsabilidades y todo lo atribuye al buen hacer suyo y de otros muchos a los que nombra y pone en evidencia algunos de ellos presentes en este desayuno. Entonces, entendemos que él mismo ha situado en su lugar todo el proceso de la transición con los crímenes incluidos durante la transición y anteriormente y ese proceso es político, es profundamente político, es un gran pacto en el que aparecen cuatro secretarios generales de los diferentes sindicatos, comisiones obras y UGT, aparecen dirigentes políticos desde el PC hasta los de su propio partido y aparece todo el entramado que formaba parte de esa gran maniobra que hoy ha salido clarísimamente expuesta en esta intervención larga con preguntas incluidas. De tal manera que la querella argentina para él no es más que un acontecimiento secundario, es una oportunidad de explicar en qué consistió todo aquello. Hoy se ha callado muchas cosas, muy importantes, pero las que ha dicho son también muy importantes y ponen en evidencia a quienes deberían inmediatamente de explicar por qué sigue la impunidad con personajes como él, por qué puede decir lo que dice, puede ocultar lo que oculta y nadie le va a decir nada. Es decir, aquí hoy se han visto implicados organizaciones políticas, organizaciones sindicales que deberían de salir inmediatamente a explicar qué ha pasado. Es decir, y en todo caso, qué posición mantienen hoy con respecto a los crímenes de la dictadura. Bueno, él es Bonifacio Sánchez, portavoz para la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, que hacen una gran labor, nada reconocida, o prácticamente nada reconocida, porque se sepa realmente todo lo que ha ocurrido y porque se haga justicia para con las víctimas, que al final es de lo que se trata. O sea, aquí no se trata de ajusticiar a alguien por ajusticiar, ¿no? Se trata de que las personas tengan responsabilidad sobre sus actos, que se les juzgue justamente y sobre todo, reparar la memoria de las víctimas, de en este caso, Martín Villa, por ejemplo.